La ley marcial a partir del jueves en los territorios anexionados por Rusia en Ucrania. Así lo ordenó el miércoles el presidente ruso Vladimir Putin en una reunión de su Consejo de Seguridad. La ley marcial rusa permite reforzar el ejército, aplicar toques de queda, limitar movimientos, imponer la censura militar en las telecomunicaciones, prohibir concentraciones públicas y encerrar a ciudadanos extranjeros, entre otras medidas. Permítanme recordarles que la ley marcial estaba en vigor en la República Popular de Donetsk, en la República Popular de Lugansk y en las regiones de Gerson y Zaporilla, desde su entrada en el territorio de Rusia. Por lo tanto, ahora es necesario aplicar esta ley en el marco jurídico ruso. Por eso he firmado un decreto sobre la introducción de la ley marcial en estos cuatro sujetos de la Federación Rusa. El presidente ruso hizo su anuncio en pleno avance de las fuerzas ucranianas, entre territorio controlado por Moscú desde hace meses. Las autoridades instauradas por el Kremlin en la región de Gerson informaron que se retiraban de la ciudad con el mismo nombre y dijeron que tenían previsto trasladar hasta 60.000 civiles en menos de una semana. Pero el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana calificó los traslados de espectáculo propagandístico y acusó a Rusia de intentar asustar a la población de Gerson porque, según dijo, las fuerzas de Kiev no disparan contra las ciudades ucranianas. Gerson fue la primera ciudad importante que cayó en manos de las tropas de Moscú tras la invasión de febrero y recuperarla sería un premio importante en la actual contraofensiva ucraniana. Sin embargo, la reconquista por parte de Kiev de franjas de su territorio en el este y partes del sur ha sido seguida de ataques con misiles y aviones no tripulados que han demolido gran parte de la red eléctrica ucraniana de cara al invierno.